¿Qué tal amigos de Media Cancha? Como siempre, un gusto en saludarles. Bueno, la selección mexicana ya conoció a sus rivales de la Copa Oro y la verdad hay que decirlo que México pues tiene literal pues todo para qué? Para llegar a la final nuevamente. Eso sí, no se deben de confiar los dirigidos por Gerardo el Tata Martino. Él ya lo dijo. México es favorito y ya toma ese papel y creo yo que desde ahí hay que aplaudirle. Hay que recordar que durante muchas décadas a México se le conoció como el gigante de la CONCACAF pero en las últimas ediciones de la Copa Oro pues a México ya se le ha complicado levantar el título. Estados Unidos pues evidentemente le ha hecho competencia además de Jamaica que terminó por ser la sorpresa la edición pasada. Así que bueno, Gerardo Martino tendrá la tarea de convencer a sus jugadores europeos de querer venir a competir en este torneo de la Copa Oro que evidentemente es el más importante. Yo sé que nos gustaría ver a la selección mexicana disputando la Copa América pero esto no se puede así que a lo que nos toca. La CONCACAF con estos partidos pues moleros, así hay que decirlo, porque son rivales pues con todo respeto pues de muy poca calidad que tiene que enfrentar la selección mexicana. Pero ya nos ha pasado, insisto, en varias ediciones atrás que por confiarse pues se ha quedado ese título en manos de otra selección. Algo que no puede volver a pasar en manos de Gerardo El Tata Martín. Un gusto en saludarles. Continúen aquí en Mediacancha.com